Vale, hay información de por medio, hay información que llama muchísimo la atención al menos hoy en el club de Cruz Azul, sabemos que Potro Gutiérrez se está haciendo esta chamba de ser un director técnico y al mismo tiempo un director deportivo, e ilusiona bastante, ilusiona muchísimo en la posible llegada del mismo. Vamos a ver qué ocurre en esa situación, vamos a ver si por ahí pueden intentar algo en ese aspecto que creo que hoy sería más que claro necesario en la cuestión de la delantera. Ahora, se habla de la contratación de Augusto Lotti, creo que es un futbolista que ha generado una idea de fútbol muy importante, que ha generado una idea de fútbol muy muy creativa y pues vamos a ver qué es lo que ocurre en ese tema. Ahora, la situación con el equipo, y ojito con el tema, la situación con el equipo de Cruz Azul hasta el momento, es buscar un delantero que sea referente, o sea, es la información que nos ha dado la directiva o la información que hemos podido tener dentro del club, que lo que busca Cruz Azul es un jugador referente y por referente nos mencionamos a una figura internacional. Así que ya hay ofertas de por medio, ya hay oportunidades de por medio y ojito con este tema, ojito con el tema, se habla de la posible llegada de Luis Suárez, así como lo escuchan. Luis Suárez es un futbolista que ya en algún momento llamó mucho la atención del club, que por ahí fue un futbolista que llama bastante para poder llegar a hacer una nueva oferta, y luego que lo ha anunciado el directivo y el director del Atlético Nacional, que al parecer, pues bueno, Luis Suárez ya no tendría esta cabida en el club, o mejor dicho, quiere salir a terminar y hacer su patrimonio en MLS o en alguna liga que le paguen bastante. Entonces, pues el tema está ahí siendo interesantísimo, ¿no? Entonces, ojito con el tema de Luis Suárez, que al parecer está ahí en la órbita de Cruz Azul. Honestamente, es un rumor, o sea, no está nada concretamente cerrado ni nada por el estilo, pero la verdad es que ilusiona y mucho, ¿no? O sea, ilusiona bastante tener a un jugador como lo es el tema de Luis Suárez. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo por ahí se sigue metiendo este tema y obviamente puede ser lo mejor en ese aspecto, ¿no? Así que, muchísimas gracias por el favor de su atención, gracias por estar aquí presentes. Creo que Luis Suárez puede llegar a ser un gran delantero estrella, una figura. Ustedes déjenos aquí abajito si les gustaría ver el tema de Luis Suárez, tal vez no. Digo, es muy, muy válido en ese aspecto, porque pues básicamente es un futbolista grande. O sea, también hay que ser muy claros y muy concretos en ese tema. O sea, ya no es un futbolista joven, o sea, ya tiene su edad, sus años, pero aún así el nivel y la jerarquía que maneja es importante. Así que ya veremos qué ocurre con ese tema de Luis Suárez. Ojalá que se pueda concretar algún tema y pues bueno, desea lo mejor para el equipo en ese aspecto. Así que cuídense bastante, cuídense muchísimo. Ya estaremos platicando qué ocurre y desea lo mejor para este equipo. Así que que estén de lo mejor, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima y hasta luego, chicos. Que estén muy, muy bien. Cuídense muchísimo. Chao, chao.